Como yo te amo Como yo te amo Recuérdalo Recuérdalo Nadie te amará Como yo te amo Como yo te amo Olvídate Olvídate Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo Te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en silencio y todo fuerte Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo como el niño a su mañana Yo te amo como el hombre a sus recuerdos Yo te amo a puro grito y en silencio Yo te amo de una forma sobre un paro Yo te amo en la alegría y en el viento Yo te amo en el peligro y en la calma Yo te amo cuando gritas, cuando callas Yo te amo tanto yo, te amo tanto yo Yo te amo con la fuerza de los mares Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo como el niño a su mañana Yo te amo como el hombre a su recuerdo Yo te amo a puro grito y en silencio Yo te amo de una forma solmana ¿Qué? ¿Te ha gustado el vídeo, no? Pues ya sabes, suscríbete al canal de Family Duo de YouTube. Pero ya, ¿eh? Venga, va. Estoy esperando.